¿Me esperas? ¡Guau! ¿Tú? Mariana, pensé que estabas bromeando cuando me dijiste lo de... Pues, ¿tú quién me dio la idea, no? Sí. ¿Podemos hablar otro día? Es que estoy en medio de una operación. Ya veo, ya veo. Pero pensé que habías dejado eso de la policía. Ay, no, claro que lo dejé de tonta. Este es otro tipo de operación. Ya veo. Es un magnate millonario que está muy interesado de mí. Te lo presentaría, pero no. Estás demasiado hermosa para presentarte. Pues sí, nos vamos una semana a navegar. Qué bueno. Pues, me encantó verte. Gracias. Cuídate. Tú también. Chávez. Chávez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!